¡Apa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Con estas jaranas comienza el pandango agropecuario, bienvenidos, qué gusto que nos acompañe, gracias por sintonizarnos a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz en una emisión por demás especial para quienes hacemos este equipo de trabajo porque hablaremos de un cultivo emblemático muy importante dentro de la historia agrícola mexicana. Hablaremos del maíz, pero de manera en particular conoceremos detalles del maíz palomero mexicano. México es la cuna del maíz palomero, es una de las razas más antiguas del México prehispánico y tristemente actualmente los principales lugares que están cultivando maíz palomero no somos México. En México únicamente el 1% de este maíz se produce acá, sin embargo tenemos buenas noticias. Hay productores que están interesados en conocer más y en aprender también a identificar esta semilla o esta gramínea y a multiplicarla. Conversaremos con un especialista en el tema, un hombre que ha dedicado alma, vida y corazón al maíz mexicano. Está con nosotros Rafael Mier, qué gusto que nos acompañe. Él es fundador y director de Tortilla, director de Fundación Tortilla y nos platicará acerca de este maíz palomero mexicano, cuál es la situación actualmente, qué estados de la República existe. Trajo una muestra maravillosa de mazorcas, así que esta promete ser una buena emisión. Lo invitamos a que se ponga cómodo, a que nos acompañe, a que disfrute de esta botana altamente saludable y mientras usted nos contacta o se comunica con nosotros o se prepara unas palomitas en la cocina rapidito, vamos a otra cocina, a la cocina de Chintoyac. Allá conocimos precisamente el trabajo que realizan con la producción de maíz criollo y regresamos aquí al estudio para conversar con Rafael Mier, quien ya está con nosotros. Nosotros venimos de la congregación de Chintoyac, municipio de Jalapa. Mi nombre es Urbano Rodríguez Sosa. Nosotros nos dedicamos al campo porque es una tradición y es lo que nos dejaron nuestros papás. Y bueno, seguimos cultivando el maíz. Sembrar maíz, nosotros nos hemos dedicado de décadas porque mi papá siempre ha sido campesino y siempre ha sembrado mucho maíz. Este maíz siempre ha sido la semilla que siempre se ha utilizado de años. Y bueno, pues es una semilla que bueno, para nosotros es la mejorada, para nuestra zona. Venimos a motivar a la gente que sigan sembrando maíz y comer tortillas de calidad. ¿Por qué? Porque si comemos tortillas de hecha máquina, pues a lo mejor se ha de tercera. Por eso, tortilla de maíz que estamos nosotros aquí exhibiendo, pues es tortilla de calidad. Pues viene el proceso de siembra. Ahorita nosotros tenemos en Chintoyac dos tipos de siembra. Tenemos la de tonalmil y tenemos la siembra de temporal. Ahorita en septiembre se cosechó el maíz que están viendo, que es el tonalmil. Y tenemos el elote, que es el que se sembró en junio, que lo vamos a cosechar en noviembre. Esos son los procesos de siembra de nosotros. Bueno, le hacemos una invitación a que conozcan Chintoyac, que visiten Chintoyac. Chintoyac es un pueblo con tradición. Chintoyac tenemos de alfarería, tenemos danza, tenemos siembra de maíz. Bueno, una fiesta muy bonita que es el primer viernes de marzo. Es una fiesta con honor al señor de Chintoyac. ¡Qué bonito estos pueblos que defienden su biocultura como sucede en Chintoyac! Y qué importante que realiza una fiesta, fíjese, por el maíz criollo que allá cultivan y al cual le dan un gran aprovechamiento, un aprovechamiento sustentable. Nos encantan esas historias de vida y nos encantan las historias también de las mujeres y los hombres que apuestan por el conocimiento, por preservarlo y por heredarlo a las nuevas generaciones. En el caso del maíz palomero mexicano, en la época prehispánica se utilizaba, por ejemplo, para rituales y otro tipo de actividades por el estilo. Sin embargo, fue el fuego justamente el que nos dio la sorpresa de que podían hacerse palomitas, que este maíz podía reventar y podía servir para la alimentación. Ahora mismo lo conocemos como una botana saludable. Pero hay muchísimo que conocer de la historia de este maíz y para platicarnos de este tema se encuentra con nosotros y estamos muy felices de recibir a Rafael Mier, quien es director de Fundación Tortilla. Rafa, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Pues muy bien, Icelia, muy contento aquí de estar en Veracruz Agropecuario platicando de palomitas de maíz. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! Oye, Rafa, antes de entrar en el tema de las palomitas de maíz, ¿tú cuánto tiempo tienes dedicado a la investigación del maíz, de los maíces nativos y criollos? Y háblanos brevemente también del trabajo que realizan en Fundación Tortilla. Bueno, pues nosotros ahorita justamente en el mes de noviembre cumplimos cinco años de nuestro trabajo. Iniciamos, pues, trabajando con todo lo que es la promoción y la divulgación de la importancia que tiene en México recuperar, pues, todo el conocimiento que se ha generado a lo largo de nueve mil años, imagínate, de cultivo del maíz, ¿no? Y de alimentación, porque, pues, viene junto, ¿no?, la agricultura con, pues, todo lo que es la cocina y la cultura que se desarrolló en torno a este cultivo. Pues, está trabajo entender que a pesar que somos justamente la cuna del maíz, actualmente mucho del maíz que aquí se consume es importado. Pues, sí, lamentablemente cada día es más el maíz que se importa. Y, por ejemplo, en el tema que hoy vamos a abordar en el caso del maíz palomero, pues, es muy triste, ¿no?, que siendo México la cuna de las palomitas de maíz, estemos trayendo todo el maíz para palomitas de Estados Unidos, ¿no?, y eso es algo que queremos cambiar. Y por eso venimos hoy aquí a Veracruz Agropecuaria a decir que tenemos esperanzas y podemos recuperar nuestros maíces mexicanos. A mí me encanta esta convicción tuya con la esperanza y también creo que eso, en la medida en que le ponemos rostro a las historias, vamos recuperando los saberes también. Y hablando de las historias, háblanos de la historia de las palomitas. Bueno, pues, mucha gente no sabe, pero las palomitas son originarias de México y justamente es una de las formas más antiguas en las cuales se consume el maíz. El teocintle, que es la planta de la cual se originó el maíz, un pasto silvestre que todavía encontramos, pues, en varias regiones del país. Este teocintle también conserva hasta la fecha, pues, la habilidad de reventar y formar las palomitas. Y esta fue una característica que le heredó a los maíces palomeros. Entonces, los primeros maíces que iniciaron hace cerca de nueve mil años eran maíces palomeros y eso está demostrado arqueológicamente. Y precisamente se ha demostrado también que la gente consumió antes palomitas que comer tortillas, tamales, pozole y tantos otros platillos ricos que tenemos en nuestra cocina, ¿no? Ah, de veras, fueron primero las palomitas antes que el pozole incluso. Sí, mucho, mucho antes, Isela, ¿no? Ahí, por ejemplo, las primeras vasijas de barro apenas tienen cuatro mil años. Sin embargo, las palomitas, pues, estamos hablando de más de probablemente siete mil, ocho mil años que se consumen, ¿no? ¿Cuántos tipos de maíces palomeros existen, Rafa? ¿O tú cuántos tienes ubicados? Bueno, hay siete razas de maíz que se pueden utilizar para reventar palomitas en México. Esa que estamos viendo en pantalla justamente es de alguna manera como una muestra, ¿no? Sí, esto que vemos aquí es una muestra de algunos de los maíces palomeros que tiene nuestro país. Hay varias razas antiguas y una de ellas está aquí, que es la raza de maíz arrocillo. Arrocillo. Tenemos también el palomero toluqueño, el chapalote, palomero de Chihuahua, los maíces reventadores, enaltel. Son siete las razas que existen de maíz palomero. ¿Y se están en qué regiones del país principalmente? Pues bueno, están dispersas por varias regiones, por ejemplo, el chapalote, que es este maíz café. Este se siembra todavía en Sonora y Sinaloa. El palomero toluqueño, como su nombre lo dice, es en la zona de Toluca, aunque también se encuentra en algunas zonas altas de la Ciudad de México o de Puebla. Luego tenemos los arrocillos que están un poco distribuidos aquí en Veracruz y un poquito Tlaxcala y Puebla. Tenemos los maíces reventadores que van desde Michoacán hasta Nayarit y a veces hasta Sinaloa. Aquí trajimos también un maíz muy peculiar, que es el maíz ajo, que también se le llama maíz tunicado, que es este maíz que tiene una cubierta. En cada uno de sus granos tiene una hojita de totomoxle o la hojita de maíz que recubre sus granos y que justamente también es un maíz que revienta y forma palomitas. Ahí, por ejemplo, hace más de cuatro mil años se encontraron maíces tunicados reventados, hechos palomita en las cuevas de Nuevo México, eso en Estados Unidos. También Estados Unidos, Sudamérica tienen una larga tradición y historia de reventar y consumir las palomitas, pero todas se originaron en México. Guau. Y en este interés evidente que tú tienes por conocer más de los maíces y en esta investigación y en este recorrido que realizas en diferentes puntos de México y del mundo, también porque has estado en otros sitios, en alguna oportunidad llegaste a Veracruz y vimos una publicación tuya en la que además nos haces el favor de compartirnos este texto de palomitas veracruzanas, algo que nos parecía novedoso también en su momento. Háblanos de estas palomitas y de este maíz arrocillo que se produce aquí en Veracruz, pero no sabemos si de verdad existe el conocimiento, la conciencia de cuál puede ser la utilidad que representa este tipo de maíz. Pues bueno, nosotros siempre estamos a la búsqueda de este tipo de maíces para promover que se sigan recuperando. Y en el caso de Veracruz, pues yo sabía que existía el maíz arrocillo. También le decían maíz rompe ollas, porque cuando reventaba, pues sanaba y reventaba y parecía que rompía las ollas. Entonces, en algunas regiones aquí por la zona de Perote le llamaban así, maíz rompe ollas. Y yo había ya venido alguna ocasión y no habíamos encontrado el maíz. Y recientemente tuve una plática con el director agropecuario del municipio de Villa Aldama y me decía, bueno, ahí contactamos porque él le estaba interesado en otro maíz que nosotros publicamos. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué maíces tienen por allá? Y me dice, pues hay varios y está el arrocillo. Y le digo, ay, pues me interesa ir a ver el arrocillo. Y bueno, hicimos una visita al municipio de Villa Aldama. Y ahí, pues visitamos a algunos de los productores y descubrimos que este maíz, que se sigue conservando en esta región alta, en las partes más altas del estado, cerca de Perote, pues ahí este maíz sigue conservando la habilidad de reventar y formar las palomitas. Ahí lo que hicimos fue escoger algunas de estas mazorcas, las más brillosas tienen que ser, las más cristalinas. Y fuimos a una tienda cercana a ver si nos prestaban un microondas para ahí probar. Esa es una forma muy fácil de probar si los maíces todavía revientan. Y efectivamente, pues con gran gusto nos dimos cuenta que efectivamente es un maíz que se puede conservar, que es un maíz que revienta para palomita, con un sabor magnífico y un enorme potencial, ¿no? Un enorme potencial para que Veracruz recupere sus palomitas y por lo tanto, pues todos los mexicanos que puedan disfrutar de palomitas de este estado tan maravilloso. Claro, de incrementar la producción, el volumen de producción y también de esta manera, pues privilegiar la alimentación saludable. Sobre todo, mira, ahora mismo que estamos con el tema de los etiquetados claros y de que por dicha en algunos estados ya se prohibió la distribución de alimentos chatarras, sobre todo con menores de edad, pues que sean ese tipo de palomitas o ese tipo de alimentos una opción saludable a incluir en la medida en que socialicemos este conocimiento, Rafa, porque al parecer ni los propios productores de esta región que tenían arrocillo sabían de esta vocación genética de este maíz, ¿no? Sí, eso nos ha pasado en muchos lados, Cicela, que la gente utiliza los maíces palomeros para elaborar tortilla o para elaborar tamales, atole. Y pues nos ha pasado tanto aquí en Veracruz como en el Estado de México también, en el caso de Jalisco, ha sucedido esto. Pero como bien dice, las palomitas es una botana muy nutritiva, es alta en fibra, además tiene pocas calorías, no es una botana que tenga un alto impacto calórico. Lamentablemente muchas de las palomitas actualmente se consumen con muchas grasas, pero lo interesante es recordar cómo la reventaban antiguamente. Anteriormente las palomitas se reventaban con cenizas calientes o también se reventaban con arena y entonces tenían una botana totalmente libre, libre de grasa, de cualquier aceite, ¿no? Entonces eso es algo que también podemos recuperar, recuperar alimentos saludables y por supuesto que generen un ingreso, que generen un desarrollo económico, social en nuestro Estado o en el país, ¿no? Claro, por supuesto, un bienestar económico, pero también social y ambiental. ¿Qué tendría que suceder, Rafa? ¿Qué crees que sería bueno que estuviera ocurriendo? Bueno, pues este maíz, debido a que se ha ido utilizando mucho para tortilla, para tamales, es necesario que empecemos a seleccionar y que se empiecen a buscar aquellos maíces que todavía tengan la mayor vocación o las características deseables para que sirva para palomitas. Ahí, si algún productor nos escucha y a lo mejor produce maíz arrocillo, lo que debemos de buscar son maíces que sean muy brillosos, maíces que sean cristalinos y justamente estas características son las que nos indican que el maíz puede ser un maíz reventador. Y una vez que detectan también estas mazorcas o esta calidad, pues en una plática que tuvimos en campo nos decías también que sería bueno que los productores aprendan a hacer una selección de semillas. Exactamente, ya cuando uno tiene estas mazorcas seleccionadas que ya se da uno cuenta que tienen las características deseables, lo ideal sería ir tratando de conservar estas semillas para que poco a poco recuperemos pues la vocación de palomitas. Sin que por otro lado también se siga utilizando este maíz para elaborar tortillas y tamales que también son alimentos muy nutritivos y que además pues que culturalmente pues están muy extendidos en esta región. Por ejemplo, los chilpozos que son tan tradicionales de esta zona de Veracruz. Sí, 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 sí. Y recuerdo también que los productores decían que por ahora el uso que le dan a este maíz arrocillo es para la elaboración de tortillas justamente porque se multiplican, ¿no? Ellos tienen como esta impresión de que el rendimiento en masa o a la hora de hacer las tortillas pues se percibe como mayor, como más alto. Sí, efectivamente. Todos los maíces palomeros son maíces muy duros, son maíces que tienen pues su endospermo, su carnita muy pesada. Y es precisamente por eso que los productores conocen muy bien su maíz y efectivamente es un maíz que a la hora que lo conviertes en histamal absorbe mucha humedad y expande en una gran cantidad. Entonces, efectivamente es un maíz pesado que genera una gran cantidad de masa y además pues con un alto contenido en proteínas, en aceites naturales que son pues muy buenas también para la nutrición, ¿no? ¿Con qué actores se podría hacer equipo? Por ejemplo, en tu experiencia, Rafael, o en otros estados tal vez, ¿qué ha sido asertivo, qué ha funcionado de manera correcta? Pues bueno, es importante hacer equipo con personas que conozcan sobre mejoramiento genético. Se podría aquí trabajar pues con la Secretaría del Estado, ¿no? Pero también pues se puede trabajar con la universidad, con la Universidad Veracruzana, con la Universidad de Chapingo, el Colegio de Postgraduados. El INIFAP también tiene grandes conocedores, muchos investigadores que pudieran apoyar al Estado de Veracruz y a estos productores a ir llevando una dirección hacia la recuperación de estos maíces palomeros, ¿no? Hacia la recuperación con todo lo que representa. Además, obviamente pensando en que eventualmente podría representar algo en materia de desarrollo o de mejoramiento económico, pero también creo que es súper importante y no es cosa menor la cultura o la biocultura que encierra un maíz de estas características, Rafael. Sí, sin lugar a dudas, pues estamos hablando de que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestro maíz. Bueno, pues estos son los maíces más antiguos. Es probable que este maíz arrocillo sea uno de los más antiguos de todo Veracruz, ¿no? Entonces estamos hablando pues de la base, ¿no? De la base de nuestra alimentación, de nuestra cultura. Nosotros creemos que el maíz pues es uno de los elementos más importantes para el pueblo mexicano, no solo en su alimentación, sino también pues en su aspecto cultural, ¿no? Exactamente. Y es parte justamente de los objetivos y del trabajo que ustedes también promueven desde Fundación Tortilla. Efectivamente, esa es gran parte de nuestra labor. ¿Ahora mismo en qué andan? Pues bueno, pues ahora estamos trabajando mucho en educación, estamos trabajando en cursos, estamos haciendo cursos virtuales. Acabamos de lanzar nuestra página web, que los invitamos a que la conozcan. Se llama fundaciontortilla.org. Hoy por la tarde tenemos unas conversaciones que vamos a estar haciendo con expertos del CIMIT para compartir conocimiento acerca del maíz, del extamal, pues de los suelos, de muchos otros temas que pues aquí los compañeros han estado investigando a lo largo de los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchos, muchos proyectos y por supuesto, pues este proyecto del maíz veracruzano, maíz para palomitas veracruzano, pues va a estar dentro de nuestros objetivos este año y el siguiente. Esperemos que estar encontrando más productores, encontrando más regiones que produzcan este maíz y pues de la mano con ustedes, pues estaremos informándole a la gente los avances que vayamos teniendo acerca de este proyecto de recuperación de nuestras palomitas veracruzanas. Nosotros encantados de la vida de hacer equipo contigo, Rafa. Seguimos su trabajo en redes sociales, por supuesto, y sabemos también del gran compromiso, de la convicción que tienen en Fundación Tortilla. Compartimos bandera, consideramos, y qué bueno también, pues que este tema, que esos temas se puedan difundir también ahora mismo a través de la radio y la televisión, que lleguen a más voluntades para que en lo posible se tomen mejores decisiones cada quien desde donde le toca. Y en el caso de este maíz arrocillo que conocimos allá en Villa del Dama, digamos que es zona alta, es zona de montaña, es una zona fría, ¿en qué otros lugares se podría producir o conoces tú que se esté produciendo? ¿Cuáles serían los requerimientos de cultivo que tú conoces del arrocillo? Pues bueno, son maíces que seguramente están arriba de los 2 mil metros sobre el nivel del mar. Es probable que también en las zonas del pico de Orizaba, a lo mejor también existan algunos maíces palomeros. Ahí lo interesante sería hacer una invitación, invitar aquí a la audiencia a que si ellos conocen algún productor, que si ellos recuerdan que sus abuelas, sus abuelos produjeran este maíz o que lo hicieran en la cocina, también recordar las recetas y las tradiciones que había relacionadas con estos maíces palomeros, pues que se comuniquen aquí con Veracruz Agropecuario, con nosotros en Fundación Tortilla y que juntos todos colaboremos a recuperar nuestras palomitas de maíz. Imagínense que ya no tengamos que estar comprando palomitas de Estados Unidos. Lo ideal sería que nuestros propios productores de Veracruz fueran los que estuvieran surtiendo aquí a las casas, a los cines y a las botanas que tanto nos gusta consumir de palomitas. Claro, exactamente. La verdad es que tenemos que recuperar esta vocación que por naturaleza tenemos y aquí tenemos una alternativa, una manera también de conocer más de sus trabajos y de recuperar historias también y saberes, que es algo fundamental. A nosotros nos puede escribir a veracruzagropecuario.tvmas.mx y a ustedes, Rafael, ¿cómo los contactan? ¿Cuáles son los correos electrónicos o las páginas en donde pueden visitarlos? Bueno, pues el correo de nuestra fundación es info.tortillademaíz.org y nos pueden encontrar en Facebook como Tortilla de Maíz Mexicana y también en YouTube. Exactamente, hay unos videos muy bonitos, hay unas entrevistas muy interesantes también que vimos que has realizado con cocineras, con gente también, digamos, te involucras con actores que intervienen en todo el sistema producto desde lo que sucede en el suelo, que es algo fundamental, ¿no?, con el cultivo hasta el acto sagrado que es la alimentación. Exactamente. Felicidades por todo el trabajo que realiza Rafael Mier, te apreciamos mucho, admiramos y respetamos tu trabajo y siempre será un gusto recibirte en Veracruz Agropecuario. No, pues muchísimas gracias, Cicela, y lo mismo puedo decir, llevo más de 15, 20 años escuchando el programa y pues para mí es un honor estar aquí con ustedes, igualmente pues valoramos y respetamos tu trabajo de tantos años de trayectoria a favor del campo en México y Veracruz. Muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado y por supuesto a este espléndido equipo de trabajo, que es aquí en piso y arriba en cabina. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Y no soy de allá, yo soy de la tierra, ¿dónde quiero estar? Tengo tres amores que empiezan con Té, Teresa y Tomasa y María Tete. Tengo tres amores que empiezan con Té, Teresa y Tomasa y María Tete. En la conga libre, en la...